¿Cómo es tu nombre? Domínguez Cristian Fernández Bueno Cristian, yo estuve con tu familia el día que se cumplió los tres meses del aniversario de la desaparición de Daniel en Cherenta y tu papá me contó una serie de hechos de que la Corvo fuiste testigo y por eso nosotros te presentamos como testigo y hoy vos declaraste en Choel-Choel en el juzgado a las seis de la tarde el día sábado tu papá me llama muy preocupado a las tres de la mañana porque me dice que vos fuiste detenido en Lamarque por la policía y golpeado yo inmediatamente me comunico con el fiscal le transmito la situación y también estas circunstancias fueron comunicadas por la familia Solano el día lunes al propio gobernador de la provincia de Río Negro no quiero que me digas nada sobre lo que declaraste por el caso Solano pero si quiero que te vean tus padres ahí en Tartagal en Cherenta que está bien pero quiero que me contés por qué te pegaron la policía y por qué vos fuiste detenido ahí en la gamela de Agro Cosecha y la cosa fue que hubo una discusión en la gamela de dos personas que son presidentes de ese lugar entonces fue todo porque el otro pibe quería descansar ya que el otro estaba escuchando música en altavoz y eso le molestó al compañero de pieza no le gustó que el otro siga con la música entonces uno de los compañeros del muchacho ese que estaba conmigo llamó a la policía y la policía llegó así de inmediato entonces quiso intervenir en la discusión y como el muchacho dueño de pieza no quería salir o sea resistió a salir porque viven en ese lugar entonces muy bien la policía como que se molestó por eso porque no podían sacarlo al muchacho este y vienen y como que eso no le gustó a la policía entonces llamaron a otro efectivo más vinieron aproximadamente 5 5 personales más de la policía y intervinieron en la discusión pero con agresiones tratando de sacarlo a la fuerza o sea agrediéndonos incluso a mí y al otro muchacho que estaba conmigo y fue ahí donde me golpearon y bueno pero vos no estabas haciendo nada vos estabas únicamente en la habitación solamente estaba en la habitación pero no participé ni en la discusión ni en ninguna de las cosas que ¿qué golpe recibiste? ¿dónde te golpearon? o sea me golpearon en la cabeza casi todas las partes de la cabeza todo lo que era el rostro me dejaron todo el ojo morado los lados de partida y o sea me pegaron con el palo me pegaron con el puño pero cosa que o sea yo ajeno a la discusión y todo eso o sea no había participado ni siquiera había faltado respeto a la policía policía o a sus compañeros y bueno terminaron con con violencia ¿qué día fue eso? ¿qué día? fue el sábado aproximadamente 12 de la noche y de ahí te llevan detenido y de ahí me llevaron detenido y del golpe que me dieron pero o sea no recuerdo cómo me subieron a a la camioneta lo que sí recuerdo que yo estuve en la comisaría me pusieron en la celda y yo estaba todo ensangrentado y entonces pedí que me llevaron al hospital y me rehusaron o sea no me escucharon entonces me dejaron igual ahí cosa que el otro día o sea aparecí todo o sea manecí todo golpeaba así todo o sea por así decir como desfigurado tenía el rostro tenía todo el ojo molado la vio bien ¿te fue a ver un médico o algo? o sea la policía misma llamó a un médico pero ese médico no me revisó nada solamente me tomó los datos y nada más pero no me hizo ningún examen yo le mostré que que tenía los golpes en la cara le mostré cómo habían dejado el ojo todo pero y aún así me hizo un examen ¿cuándo te ¿cuándo te liberan de la comisaría de la marca? me soltaron el domingo aproximadamente siete siete meses vos hablaste con el puntero con los propietarios de la empresa le contaste a alguien mire me golpearon aquí adentro yo no tengo nada que ver ¿te quejaste? yo le comenté a un puntero estoy ahora le dije que me habían golpeado porque me preguntó que tenía porque aparecía todo así le dije que la policía me había golpeado entonces pero decían como que bueno eso como que tomaron un punto aparte de lo que era la empresa y todo eso bueno hoy declaraste la lamentable desaparición de Daniel vecino tuyo sí te sentís conforme yo no quise estar presente en tu declaración para que no digan que uno tiene injerencia estás conforme como declaraste las preguntas sí sí conforme conforme las preguntas que hicieron todo bueno ahora está yendo ya tu padre estaba muy preocupado yo hablé con los dos espero que bueno seguramente te van a ver y ahora después de toda esta experiencia que vos tuviste me imagino que también habrás visto otras cosas en las gamelas vos me tuviste contando que después de la desaparición de Solano mejoraron las condiciones de trabajo que ahora están limpias las gamelas los baños les pagan más de anticipo ¿eso es correcto? sí o sea que mejoraron las condiciones de trabajo sí el lugar ahora está bueno higienizado pues vas a volver a Tartagal ahora ¿cuándo volvés? y ahora al fin de la temporada bueno bueno Cristian entonces gracias por haber prestado testimonio es importante para nosotros lo que te dijiste se aclaran muchas cosas y bueno espero que tu mamá te vea y que sepa que estás bien porque estaba muy preocupada cuando nos llamó por teléfono a nosotros y te reitero inmediatamente se le comunicó a la familia Solano y la familia Solano al propio gobernador le dijo que había sido detenido en forma irregular golpeado el ministro de gobierno tomó todos los datos y hoy el propio fiscal Bodrato fue testigo de que tenés el ojo morado la boca rota ¿no es cierto? y bueno espero que estas cosas no pasen gracias Cristian gracias